¡Leguas y caballos! Prepárense para disfrutar... ...a Sunburst Serenade. Y ahora celebremos que todos seguimos aquí sanos y salvos. ¡Un aplauso para la princesa Twilight y sus amigas! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Leguas y caballos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfección! ¡Uuuh! ¡Mamá! ¡Ya sabes que estás castigada! ¡Mamá! ¡Mamá! Pues eso es algo que jamás cambia por aquí. Las fiestas. Bueno, espero que te quedes. Más amigos siempre nos hacen más felices. Pero... mi cuerno... ¿Sabes? Tu cuerno es muy poderoso. Igual que la poni a la que pertenece. Sí te había dicho que quiero mostrarle a todo el mundo en ecuestria lo que puedo hacer, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué? Es Fizzle Pop de Retwist. ¡Uuuh! Ok, ese es el nombre más asombroso de la historia. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!